Estamos saliendo de Chachapoyas, rumbo a Luya, esto es La Pampa Morenuco. Al volante, en promoción Luis Antonio Chuchuta Belayarse. La primera vez estamos descansando de manejar después de tanto tiempo. Yendo de Chachapoyas a Luya. ¡Gracias! 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 Cruz de Nubia 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos llegando ya a Luya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Plaza de Arbas de Luya